Muy bien, vamos a entrar a la partidita Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todo esté muy bien Vamos a iniciar una partidita de Fortnite En cero construcción ¿Vale? Quiere ver las misiones ¿Qué misiones tenemos? Ustedes saben que me gusta ver Hacer las misiones para subir Pase de nivel más rápido A ver, no puede ser Me acabo de quedar otra vez sin sonido Vamos a ver, no escucho el juego Espera un momentico Listo, ya estamos por acá Elimino al oponente con un rifle de asalto Ariete, no sé cuál es ese Cabaña cariñosa ¿Dónde es eso? Cabaña cariñosa Ah, ok Vemos acá justamente Vayamos ahí Listo Misiones ¿Qué misiones tenemos por acá? La de las tortugas ninjas Ah, la de las tuberías no las he hecho Comprarme las tortugas ninjas Vale, eso tengo que hacerlo Contrata a un personaje Ok Recoge armas de drones En la zona de fortuna Ok Usaje esto en diferentes partidas Vale Ok Ya nos podemos tirar Todavía no Y ya Vale Perfecto Vamos a irnos hacia allá Mientras revisamos acá Las misiones Vale Entonces Recoge armas de drones En la zona de fortuna Ok Ah, bueno Podemos ir acá Si nos sirve Nos sirve esa Vale Vamos directamente Vamos directamente para allá Que lo que tengo Hay un diamante ¿No? Diamante básicamente Es lo que tengo Vale Vale Eh Espérame Porque ¿Qué misión es la que estoy haciendo? Ok Vale Ya hay uno que va por acá No me va a ganar Me va a ganar Vamos a ver si puedo recoger por acá Bueno Y dice Es visita ¿Cierto? Si Calmaos Calmaos Muchachos Calmaos Vale Este me han caído acá Ok No me importa No me importa Vale Vale Necesito armas Armas Vale Todas las armas que pueda Perfecto Vale ¿Qué es esto? Esto es una pistola Creo que la podemos Puedo huirme así Tranquilamente Tranquilamente Puedo hacer esto Perfecto Oh Oh ¿Dónde está? Acá Vale El audio Me está fallando Me escucho muy bien Estuvo interesante Estuvo interesante Estuvo interesante Vale Si acá me interesa Yo creo que Así estamos bien Vale Vamos a recoger este cofrecito de acá Perfecto Yo creo que pudimos irnos así Esto lo quito de acá Vamos 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 Perfecto Vamos a ver si me alcanzo a hacer las Las 5 muertes Vale Esta es una escopeta Eh ¿Será que me voy así? Me voy a menos así Sin problema Muy bien ¿Qué tenemos por acá? Vamos a colocar un escudo Perfecto Esta escopeta Esta escopeta me sirve No sé si me sirva Pero vamos a llevarla Este El sonido no me está Funcionando muy bien Vamos a usar esto por acá Perfecto Vale Y creo que me llevo Así Me voy así Me voy Me voy tranquilito Vale A ver Espera un momentico Bueno Estamos de vuelta Que pena con ustedes Vamos a ver Por aquí hay alguien Vamos a ver A quien nos encontramos Por acá Vale ¿Tenemos mira? No tengo mira Vale No importa Aquí Aquí vemos Por acá Para darle de baja Lo vi A ver A ver Quizás agarre El Vale Y lo agarramos Acá Vale Creo que Me llevo Me llevo esto Así ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me llevo Esto así Y quizás No Ya Yo creo que ya Así está muy bien Listo Tenemos Tres Ya tenemos Tres muertes Excelente Vale Entonces vamos a dirigirnos Acá Puede ser No Ya no Vamos para acá Pero vamos a ver Si alcanzamos A llegar allá Aunque no creo Vamos a ver A ver Vámonos Directamente Oh ¿Quién está por acá? ¿Quién está por acá? Vale Bueno Pues estamos muy bien ¿No? Hay puros bots Creo que eran puros bots ¿No? Eh Me pareció Me pareció Que eran como puros bots Esto porque no los agarra Vale Bueno No sé si llevarme esto Ok ¿Cuál me llevo? No sé cuál llevarme Llevémonos Bueno Llevémonos Cuál es Que es que esto es un Esto es tremendo Misil Y este misil ¿Qué? Esta arma es increíble Ay Y me traen otra mejor Excelente Si tiene que cargar Amplia o no Bueno Vamos a quedarnos Por acá Tranquilitos Vale Y Eh Hay torres Hay torres Ah Hay una torre Pero no puedo ir Hacia allá Ya no puede ser Quisiera ir a esta Pero será que puedo ir Será que Puedo permitirme Ir hacia esa torre Si llevo Bastante cura Quizás ¿No? ¿Hacia dónde es? Hacia acá Porque estamos muy lejos Claro A ver Vamos a ver si Es que no llevo curas Ese es el problema No llevo curas Porque me serviría Muchísimo Muchísimo A ver Bueno Bueno Voy a ver Si alcanzamos Si Por acá Los tíos Vale Yo creería Que si Alcanzamos Creo que si Si alcanzamos Ah Aquí están ¿Si? Si Si están acá Genial Genial Tío Aquí están Entonces voy a dejar Esta arma De acá Me voy directamente Para allá Perfecto Aquí está Vale Genial ¿Qué de acá? Vamos a ver No Genial Genial Vale Esto no me interesa Aquí que había Vale Y esta arma Y esta arma de acá Yo creo que no la podemos llevar Y Vamos Pero ready Bueno Creo que acá hay otro carrito Lo podemos usar ¿Cierto? No No hay un carro No hay un carro acá Pues no No hay un carro Así que vámonos Directamente Vámonos Para acá Vale Perfecto Esto la verdad Nos ayuda muchísimo 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 Vale Creo que si tiene mira Oh La mira es espectacular Vamos a agarrar ese drop Nos caería muy bien Tenemos que no haya nadie por acá ¿Ve alguien ahí? No Ese tiene silencio Ok Bueno Vámonos así A ver Por aquí hay un drone Un drone No me quiero distraer Con esos drones La verdad ¿Dónde carajo Están los drones? No los veo Hermano Vale Entonces lo que va a hacer es Agarrar esta arma Me dice agarrar arma de drones Perfecto Pero dice que arma ¿No? Aquí cayó el otro drone Perfecto Solo como por probar Para que me haga el conteo Bueno y Evidentemente con esta Si me la quedo Vale Excelente Muchachos A ver ¿Qué otras misiones Tenemos por acá pendientes? Ah Esto lo quería probar Claro Vale Por aquí hay alguien No ¿Qué se hizo? No sé ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Bueno, vamos a ver Vamos detrás de esa persona Ah, no puede ser que se haya salvado este tío Vale, no importa Se salvó Se salvó este tío ¿Con cuál le damos? ¿Con cuál le podemos dar? Quedan Quedan siete, perfecto Vámonos Nos cubrimos por acá Vale, es hacia allá Ok ¿Y este tío qué se hizo? No sé qué es eso, ¿no? Debe estar por acá Debe estar por acá Vamos a ver Vamos a ver si nos alcanzamos a esconder por acá A ver A ver, claro, ¿no? Bueno Bueno, vamos a ver si nos quedamos por acá Perfecto Vamos a ver si tenemos la pantalla de acampar Vamos a ver si nos quedamos por acá Ese está pero repleto de no puede ser por estar quieto por estar quieto ahí son muy buenas apartidas chicos son muy buenas chicos bueno voy a hacer el video por acá chicos espero les haya gustado nos vemos la próxima